Hola, bienvenido, bienvenidos a este cuarto día de nuestra novena a la Virgen del Carmen. Gracias por estar aquí a través del canal del Arquidiócesis de Manizales, por estar unidos con nosotros en oración. Y vamos a iniciar nuestra novena como lo hacemos siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Hacemos nuestra oración inicial. Santísima Virgen del Monte Carmelo, sé nuestra esperanza constante. María, perfecta discípula del Señor, haznos también fiel a Él. María, flor del Carmelo, llénanos de tu alegría. Virgen María, belleza del Carmelo, sonríe a tu familia. Dulce Madre del Carmelo, aceptarme, acéptame como tu hijo. Santa Madre incomparable, recuerda a tus hijos para siempre. Santísima Virgen estrella del mar, sé nuestro faro de luz. Velo protector, refúgianos en el manto de tu amor. María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Amén. Y nos dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debían nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén, diciéndoles, vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño y cuando lo hayan encontrado, avícenme para yo también ir a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, la rindieron homenaje. Luego abrieron sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Pues hoy se nos hace también a nosotros, los cristianos, una pregunta fundamental. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¿Dónde está tu rey? ¿Dónde está tu Señor? El mundo de hoy, aunque muchas veces habla mucho de Dios, habla mucho de Jesús, pero a veces es un mundo que está hablando de palabras muchas veces vacías. Necesita el testimonio verdadero del cristiano. Y ahí es donde tú y yo tenemos la misión. La misión de mostrar, no con palabras simplemente, sino con el testimonio de vida, la presencia de Jesús hoy en el mundo. Se necesita que tú y yo tengamos la firmeza de la fe, la claridad de la fe y de la doctrina que profesamos. Es triste que hoy muchas veces entre nosotros esto se ha perdido y que a veces volvemos las cosas de Dios relativas. Es triste que hoy se esté perdiendo la firmeza de la fe. A veces las personas quieren que todo sea así, a la ligera. A veces ya no nos queremos preparar, a veces ya no nos queremos formar, a veces ya no queremos conocer la fe. ¿Cuántas oraciones? Muchas veces sabemos. Pero te pregunto, ¿te sabes algún pasaje, algún versículo siquiera ya de la Biblia? Lo puedes recitar de memoria, ¿sabes la cita? ¿Tú tienes ese contacto con la palabra? ¿Te estás entregando verdaderamente al Señor? ¿Cuántas veces nos piden que mostremos el reino? Pero a veces estamos cansados, a veces vamos a nuestros templos, a la Eucaristía y parece una cosa como aburrida y triste. A veces nuestra cara, nuestra alegría, incluso decimos que vamos porque toca, vamos por lo otro. El mundo de hoy nos está preguntando, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Y esta es una llamada profunda, ¿dónde está? No te lo veo, no veo la alegría, el gozo del encuentro por el Señor. Por eso hoy, con nuestra madre, qué bueno decirle a ella, y esta que sea una de nuestras peticiones, ahora, para la novena, para el día de hoy, que nos dé el gozo de la fe, de poder mostrar dónde está el niño, de poder ser la estrella para muchos, la estrella que lleve a muchos al encuentro con el Señor. Hoy a ti el Señor, como a mí, me está invitando a ser la estrella que guía a tantos al encuentro con el Señor. Esta estrella, luciente, nuestra madre María, nos lo ha dado. Pero también quieren que tú y yo seamos estrella, la estrella que nos lleva a... ¿Cuántas veces queremos es quitarle el honor y la gloria y aparecer nosotros? ¿Cuántas veces queriendo ser el centro y no sentir que somos el camino, el puente o la estrella que alumbra y que lleva al encuentro con el Señor? Hoy tenemos una misión muy grande, la misión de llevar al encuentro con el Señor, pero por el testimonio, por mi vida, por mi forma de vivir y actuar, por mi forma de cómo yo enfrento la vida y de mi forma como yo me encuentro con el Señor. Yo no busco el Señor simplemente para sacarle beneficios. Yo encuentro el Señor para dejarme amar, para dejarme que Él transforme mi vida. Qué bueno entonces que hoy aprendamos a dejar y hacer que el Señor nos convierta en estrellas, que lleve a muchos otros que preguntan dónde está Dios al encuentro con Él. Que tú y yo seamos esas estrellas que conducen a otros al encuentro con el Señor, como lo ha hecho nuestra madre, como lo hizo la estrella con los magos, aquellos, señalando el centro y lo importante, Jesucristo. Que tú y yo nunca perdamos eso, el centro, lo fundamental por lo que hay que dar la vida y seguir, se llama Jesucristo. Hacemos nuestra jaculatoria. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda sin lugar, madre tierna, intacta de hombre, a todos tus hijos proteja tu nombre, estrella del mar. Hacemos nuestra petición a nuestra madre. Oración final. Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos sin excepción se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario. Que todos estén unidos a ti, madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. Oh hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen, y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme en este cuarto día a orar desde la Arquidiócesis de Manizales a nuestra Madre, la Virgen del Carmen. Que ella haga en cada uno de ustedes esa obra de amor. Dios les bendiga. Un feliz día. Un feliz día. Un feliz día. Un feliz día. Gracias.